Te invito al Club de Objetivos, donde encontrarás todo lo necesario para implementar OKR en tu organización en 30 días, sin costo alguno, con lo que llevarás a tu organización a su máximo potencial. El próximo martes, 1 de diciembre, comienza nuestro programa para que implementes OKR para el primer trimestre de 2021. Es un programa de 5 sesiones online, donde podrás aprender a implementar OKR en 30 días en tu organización, establecer el objetivo de mayor impacto y subdividirlo para asignarlo a los integrantes de tu equipo y obtener las mejores prácticas para ejecutar durante el trimestre. Regístrate y comienza con OKR, la metodología que usan las empresas más exitosas del mundo. No tienes nada que perder. Es gratis.